Les voy a enseñar a instalar nueva casa para CJ. Empecemos ya completada la descarga, se van a descargas buscan la carpeta nueva casa. La abren en extraer en nueva casa CJ. Les abrirá una ventana les pedirá una contraseña, se las dejaré en la descripción del vídeo. Ya una vez puesta la contraseña le dan aceptar. Empezar a la extracción eso no les saldrá, me salió porque ya tenía ese archivo. Ya terminada la extracción buscan la carpeta que les dejo. Le dan clic derecho, y abrir les abrirá una nueva carpeta la abren, y les saldrá otra carpeta ya es la última y la abren. Les saldrán los archivos de la nueva casa de CJ. Minimizan la carpeta de los archivos de la nueva casa de CJ. Buscan la carpeta de su GTA San Andreas y la abren. Colocan al lado la carpeta de su GTA San Andreas. Abren la carpeta Cleo les saldrán unos archivos. Los seleccionan y le dan clic derecho copiar. Y se van a su carpeta Cleo la abren, le dan clic derecho pegar. Yo ya los tenía por eso me pide reemplazarlos. Se regresan a la carpeta inicial de los archivos. Ahora se van a la carpeta Data, la abren. Luego se regresan en la carpeta inicial del juego. Le dan clic derecho abrir, les saldrán los archivos del interior. Los abren y los seleccionan, le dan clic derecho copiar. Y se van a la carpeta Data de su GTA San Andreas. Luego a Maps y la abren. Después abren la carpeta interior de su GTA. Los archivos los pegan y le dan reemplazar los archivos en el destino. Se regresan a la carpeta inicial del mob. Y abren la carpeta Models, y cierran la carpeta de su GTA, luego abren su ALC IMG Editor. Y lo colocan al lado del mob, le dan File, luego Open Control más 0. Buscan la carpeta de su juego, abren Models, seleccionan el archivo GTA Inti IMG. Ahora se van a la flecha verde y le dan clic. Ahora se van a la carpeta que descargaron, la abren. Ahora abren Models, luego abren la carpeta GTA Inti IMG. Y seleccionan todos los archivos, le dan abrir. Le dan clic en el disquet C, que está al lado del icono cargando. Cuando termine de cargar se van a File, luego a Open Control más 0, seleccionan GTA IMG. Le dan aceptar. Luego abren la carpeta GTA 3 IMG. Después se van a ALC IMG, se van a la flecha abajo, luego le dan clic casa remodelada. Luego abren la carpeta Models y después abren la carpeta GTA 3 IMG. Seleccionan todos los archivos que salieron y le dan aceptar. Le dan clic en el disquet C y esperan que las letras se pongan en negras. Cierran el programa y listo ya tienen casa nueva CJ. A continuación les demostraré como quedó la nueva casa de CJ remodelada. Como ven ti en comedor maquina de videojuegos y el símbolo de guardar la partida cambio. Tengo hambre, voy a comer algo. Creo que voy a comer hamburguesa, no mejor una pizza. Que deliciosa pizza ya me llene, tengo sed, vamos por un refresco. Refrescante y delicioso de limón. ¡Suscríbete al canal! Ya me cansé de editar este video, voy a tomar un descanso que cómoda cama. Listo ya me siento mejor con más energía para hacer más videos. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado el video, suscríbete y like, no olvides comentar.